¿Qué es la Pastoral de la Mujer? También a través de los créditos que se les proporciona a bajo costo de interés para llevar a cabo sus emprendimientos y de esta forma poder sostener a sus familias. La Pastoral de la Mujer es liderazgo. La Pastoral de la Mujer es bienestar. La Pastoral de la Mujer nos enseña a descubrir nuestros dones y talentos. La Pastoral de la Mujer nos ha ayudado con los cursos de la formación humana y para salir adelante con las mujeres y con dignidad, con los cursos de manualidades. Nuestra organización comunitaria de Guaja, la Pastoral de la Mujer, nos ha ayudado con los créditos para nuestros emprendimientos. La Pastoral de la Mujer da bienestar a nuestras familias. La Pastoral de la Mujer nos devuelve la dignidad de mujeres. La Pastoral de la Mujer nos ha ayudado con los cursos de la Mujer. La Pastoral de la Mujer nos ha ayudado con los cursos de la Mujer. La Pastoral de la Mujer nos ha ayudado con los cursos de la Mujer. La Pastoral de la Mujer nos ha ayudado con los cursos de la Mujer. La Pastoral de la Mujer nos ha ayudado con los cursos de la Mujer. La Pastoral de la Mujer nos ha ayudado con los cursos de la Mujer. Gracias. Gracias.